Hola amigos de Consulta a su médico, soy el Chora y les dejo los chistes del día de hoy. Llega Don Cuco con su médico general, ¿no? Don Cuco, qué bueno que vino a su consulta, le tengo una noticia bastante fuerte. De vida le quedan cinco... ¡Cinco años de vida! ¡Cinco meses! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno!